En este video vamos a hablar del caso de Harold Medina con Altash de la Bundesliga de Autria. Harold Medina estuvo haciendo una prueba de 5 días con este equipo adulterio con la esperanza de poder quedar con ellos. Tuvo 30 minutos el sábado jugando y dejó una buena imagen a pesar de que está en un conjunto que por primera vez está participando en esa dinámica con un sistema de juego muy distinto al que él tiene en el conjunto de Real Estelí en una posición diferente estando por la banda y también con las barreras del idioma. Hay que recordar que en Austria se habla alemán, a los extranjeros pueden hablar y comunicarse en inglés. Harold Medina es representado por la agencia Clay y ellos pues han dicho de que hay mucho sigilo profesional en este interés sobre Harold de la transferencia de que se está tratando de concretar. Harold ya debe estar por Nicaragua y la última palabra la tiene el conjunto de Altash que entraría en una negociación con Estelí y a ver si puede ser una compra inmediata, un préstamo con opción de compra y con porcentaje para Estelí en una futura venta. Y ha sido llamativo porque se ha dado un proceso de manera adecuada. Y vamos a ser claros, el futbolista nicaragüense no tiene demanda en el mercado internacional. Es prácticamente inexistente, pero gracias al trabajo de la agencia Clay que mandó el currículum de Harold Medina y muchos videos a varios países de Europa, a varios conjuntos. Y el único que contestó o generó interés o demostró su interés fue Altash. Altash, desde diciembre la agencia Clay está trabajando con Harold Medina para poder lograr una transferencia en el extranjero, específicamente en el balompié del viejo continente. Altash que ya tuvo un nicaragüense a Juan Barrera hace más de 10 años y sería genial pues de que se concrete lo de Harold Medina. La agencia pues al regar todo su currículum y Altash fue ser el único que contestó. Altash mandó para ver o tener una idea el interés que tiene Altash y el profesionalismo que hay. Para el partido entre América y Real Estelí en el estado de independencia, partido de ida de la Liga de Campeones de Coca-Caf, Altash mandó un scout, un ojeador para estar viendo a Harold Medina para valorar sus habilidades ante un rival de ese nivel para hacer un reporte y pasarlo al equipo. Ahí podemos ver la inversión que hace el conjunto de Altash desde Autra mandar a un scout a Nicaragua para ver a Harold Medina en ese partido que desde ahí inicia un proceso de valoración e interés. Cuando un equipo manda a un ojeador, después ya empiezan a reunir los datos y las cosas según la visión del equipo de qué es lo que puede ser de Harold Medina si ellos lo tienen. Y otra de las cosas también que la agencia Clay ha expresado es de que Harold también está tomando las cosas con mucho profesionalismo e interés. Está aprendiendo a hablar inglés, está aprendiendo a hablar alemán también. Y eso también de una gran manera, es muy bueno. Y también Harold están dándose a conocer en el mercado internacional porque la agencia Clay también me recalcaba esas palabras de que el futbolista nicaragüense es inexistente en el balompié mundial, en el mercado del balompié mundial. Incluso difícilmente se ve a un futbolista nicaragüense de que va a ir directamente a jugar a Olimpia, a La Juela, de que va a ir a un equipo de segunda división de México, de segunda división de Argentina. Y Harold va a una liga de mucho desarrollo. La liga de Autria, es cierto que ahora la fuerza prominente es el Salzburg. Ya conocemos el sistema de desarrollo que tiene el Salzburg, que Erling Haaland saltó del Salzburg al Borussia Dortmund, que Sadio Mane saltó de allí hacia el Southampton de la Premier League por el sistema de desarrollo que tiene. Pero la liga en general posee equipos como Stundgrass, que fue la fuerza prominente a finales de los 90. Y ahora pues Altria es de los equipos que trata de pelear los cupos europeos que tiene la liga de Autria. Autria miramos de que también es un mercado muy llamativo para Alemania. Muchos de los jugadores de la selección de Autria que estuvieron ahorita en Eurocopa con Raz Ravnik están en la Bundesliga. Y qué bien pues por Harold Medina de que pueda quedar con Altria. Y ojalá de que se dé esta transferencia. Porque a veces se cree que solo es el juego. No, hay que ver cómo calcen un sistema, cómo ver el desenvolvimiento del jugador como persona. Va a una nueva cultura, un nuevo idioma, fuera de su país, tiene 22 años. Pero se mira ese profesionalismo con lo que expuse de que Harold está estudiando tanto alemán como inglés. Y qué bueno pues, muy pronto vamos a conocer pues la noticia. Ojalá que se dé. Y esto también de que si se llega a conquistar esta transferencia, puede también abrir una relación laboral entre Real Estelí y Altas. Y si a Harold le va muy bien, Altas va a fijarse en jugadores de Real Estelí, de las canteras de Real Estelí. Se puede también hacer una asociación para capacitar entrenadores. Y por supuesto puede abrir el mercado nicaragüense. No solo con los futbolistas de Real Estelí, sino con los de los demás equipos. Y qué bien pues de que Harold se atrevió a hacer esta prueba. Son pocos los futbolistas de que la hacen a veces por falta de agente. Harold pues de que está con la agencia Cray. La agencia Cray haciendo un gran trabajo de manera profesional. Y algo de las cosas muy sobresalientes que tiene o que presenta la agencia Cray siempre va a tratar de buscar lo mejor tanto para Harold como para el club que pertenece. Después de que sea una transferencia de que no sea de manera gratuita. Porque por lo mismo, como el futbolista nicaragüense no tiene un valor en el mercado, han habido muchos intentos con otros clubes de Centroamérica por otros jugadores nicaragüenses que ellos solo quieren que lleguen gratis, de no pagar ficha de préstamo, de que el futbolista pida la baja con el club para que llegue gratis donde ellos. En cambio, la agencia Cray está tratando de hacer eso después de que gane tanto Harold Medina como Real Esteli. Y que bueno, pues muy bueno, muy genial. El muchacho pues, según la agencia, ha dejado una buena imagen. La última palabra la tiene en alta y ojalá, ojalá que se dé la transferencia de que quede. Porque este muchacho pues ha venido con todos estos procesos de formación en Nicaragua. Claro, los procesos de formación en Nicaragua están en desventaja con la mayoría del resto del mundo. Pero él, en la escala de aquí, ha sido muy sobresaliente con selecciones sub-16, con sub-17, con la cantera del Real Esteli, llegando en primera división, erigiéndose como una promesa, después estableciéndose como titular indiscutible. Ya miramos su desempeño en selección nacional, en Copa Centroamericana de Clubes, perdón, en Copa Centroamericana de Clubes, con gol ante Olimpia, de cabezazo, es un centrocampista, un enganche que controla los tiempos. Ha enseñado también buena conducción y algún cambio de ritmo cuando lleva la pelota en un contragolpe. Puede estar por derecha, puede estar por izquierda, intercambia con las posiciones, con los extremos. Muchas veces ayuda el sacrificio, la labor defensiva, sin balón. A veces puede estar fungiendo como recuperador, su posición natural es la de enganche. Pero un futbolista puede que ha evolucionado y que en la escala de aquí se ha convertido en un jugador muy completo. Entonces, estas son las noticias que damos a conocer del caso de Harold Medina. Y ojalá, pues, ojalá que se dé esa transferencia y que muy pronto vamos a conocer ya noticias de manera oficial y más concreta de la postura del alta, si se hacen de su servicio o no. Pero hasta el momento, pues, Harold le ha dado un gran paso y está batallando. Él ha expresado en múltiples ocasiones de manera pública de que quiere jugar en el extranjero, específicamente en Europa, y está iniciando esa lucha. Está iniciando esa lucha y haciéndolo de gran manera. Y esperemos, pues, que se le dé a Harold Medina y que pronto sea un jugador del alta y de que este proceso y de que se establezca también como un futbolista indispensable del once titular o un futbolista, mejor dicho, de que te aporte al once titular del conjunto del alta. Hay que tener claro que va a ser un proceso poco a poco, tanto en lo cultural, en lo deportivo, en lo humano, que poco a poco le van a ir dando minutos si él llega a quedar y hasta que él vaya ganando minutos con buen desempeño va a ir obteniendo una mejor valoración. Si sigue con esa evolución, partidos de que va a iniciar desde el segundo tiempo, desde que va a ser la primera opción de cambio y hasta ganarse la titularidad. Potencial en la escala de aquí la tiene. Ha mostrado a nivel del área y más allá de la frontera de Nicaragua con club y selección y ahora pues va a esta gran prueba que es el gran examen de su vida y que esperemos pues ese resultado positivo. Voy despidiendo de este video y espero de que se suscriban al canal, de que pasen muy buenas noches, de que también le den like a la página de Facebook que está en mi nombre como en un canal y que ya pasamos. Agradecer, hacer un agradecimiento especial a todas las personas que miran mi video porque ya pasamos las 4 mil horas. Ahora solo nos falta la otra meta de llegar a los mil suscriptores. Pasen muy buenas noches y espero que también de que hagan sus comentarios y de que compartan este video.